En el caso concreto de Abraxane, lo que haces es que quitas el cremofol, con lo cual quitas toxicidad, quitas alergias, facilitas la farmacocinética. ¿Y cómo quitas el cremofol? Quitas haciéndolo soluble porque lo rellenas con albúmina. La albúmina también tiene sus ventajas, que se une al spark y facilita la difusión a los tumores. ¿Esto es lo que...? ¿Desde cuándo? Pues esta es de las primeras, la verdad. Cuando llega a la sangre, la nanopartícula libera el taxón, va unidito a la albúmina y va pasando por los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el caviolín que he mencionado, llega al tumor donde hay spark y se une. Y ahí es donde ejerce su efecto. El spark está en las células del estroma. Eso es lo que conocemos. Hay muchas cosas que no conocemos. Pero de una forma simple es así. Estamos mejorando. Yo creo que vamos paso a paso. Pero no te puedo decir la cura cuándo.